Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectado con lo que pasa a última hora. Han pasado casi tres meses desde que Rusia invadió Ucrania. Esta es la situación actual. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Han pasado casi tres meses desde que Rusia invadió a Ucrania, un periodo de 12 semanas en el que las fuerzas rusas han provocado la devastación del país y de su población, causando decesos a gran escala y provocando la huida de millones de personas. Sin embargo, la invasión no ha sido el éxito militar que Moscú esperaba y ahora se encuentra en su segunda fase. La mayor parte de los combates se ha trasladado al este tras el fracaso de los avances rusos en el centro de Ucrania. Incluso los defensores están centrando en recuperar algunas zonas clave más cercanas a la frontera rusa, mientras que Moscú está viendo cómo sus tropas retroceden en algunas batallas clave. La ayuda occidental también está llegando a Ucrania. La OTAN está a punto de reforzarse a medida de que los países tratan de unirse y el primer soldado ruso acusado de crímenes de conflicto ha sido juzgado. Esto es lo que ha sucedido en varias zonas clave desde que comenzó el conflicto. El Donbass, tras semanas de intensos combates, la región ucraniana del Donbass Oriental está completamente destruida. Así fue como dijo el presidente ucraniano, Kharkiv. Las fuerzas ucranianas han rechazado las arremetidas de Rusia en la segunda ciudad de Ucrania, Kharkiv, y han avanzado hacia la frontera en varios lugares al norte y al este de la ciudad. Kherson, cada día cientos o incluso miles de personas intentan huir de la región de Kherson, ocupada por Rusia en el sur de Ucrania. Mariupol, ciudad portuaria en el mar de Azov, cayó finalmente en manos de las fuerzas rusas tras semanas de incesantes estallidos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, Ucrania ordenó a las tropas que continúan atrincheradas en la planta Dapsostal en la ciudad de Mariupol a deponer las armas. Todo esto a casi de tres meses ya. Quedan cuatro días para que se cumplan tres meses de haber iniciada esta invasión rusa en ese país. Esta sería finalmente la primera victoria que lograría el presidente Vladimir Putin desde que inició la invasión el 24 de febrero, teniendo en cuenta que Mariupol es una ciudad estratégica que está ubicada a las orillas del mar de Azov y que no han parado los ataques y bombardeos en estos tres meses. Y luego ya en los últimos días lo hemos estado mencionando, hemos estado mostrando también cómo estos más de mil soldados ucranianos se han decidido rendir ante las fuerzas rusas. De hecho, por eso el comandante de Azov decidió enviar un mensaje que le había llegado esta orden desde Kiev para que dejaran de combatir al interior de esta planta. Escuchemos qué fue lo que señaló el comandante. 86 días de defensa de Mariupol. El alto mando militar ha dado la orden de salvar vidas y la salud de los militares de la guarnición y de dejar de defender la ciudad. Independientemente de los intensos combates, la defensa del perímetro y la ausencia de suministros. Bueno, una de las grandes interrogantes que también hemos mencionado durante toda esta semana cuando comienza esta evacuación de los combatientes ucranianos es qué va a pasar finalmente con ellos. Algunos están heridos y sabemos que van a ser atendidos en ciudades que están controladas actualmente por Rusia. Ucrania ha dicho que espera poder realizar este intercambio de prisioneros, pero es algo que no ha sido confirmado por el Kremlin porque ellos desean poder juzgar a todos estos combatientes por todos los ataques que se han realizado mutuamente desde que comenzó esta invasión. Y a Putin me imagino, ¿no? Porque lo que uno se pregunta también, sobre todo con lo que va habiendo y con las muertes de civiles que se hacen cada vez más frecuentes, ejecuciones, etcétera, que se han reportado, es cuándo va a pagar Vladimir Putin por estos crímenes de guerra, digamos, cuándo se va a pronunciar al respecto de la comunidad internacional. Claro, últimamente ya no se han pronunciado más, tampoco se han pronunciado si van a existir más sanciones. Sabemos que lo que se están concentrando ahora en los países occidentales es en enviar más ayuda. También ayuda económica a Ucrania que está casi completamente devastada y por lo tanto se han aprobado varios paquetes de ayuda en estas últimas jornadas. Ayer Estados Unidos aprobó 40 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania. Lo mismo hizo hoy día la Unión Europea con un poquito menos de 20 mil millones de dólares y así el G7 también se sumó y así se han ido sumando para poder continuar finalmente entregando este apoyo a Ucrania más allá de las armas porque tienen que levantar también el país que se encuentra casi por completo en las ruinas, que lo hemos visto como fue bombardeado también Mariupol y así un sinnúmero de ciudades que han estado en constante combate desde que comenzó la invasión. Sí, ese es otro tema súper complejo porque había muchas personas o refugiados que se fueron obviamente para ponerse a resguardo quizá no el primer día pero cuando fueron viendo que la situación se ponía más compleja pero que ahora se ven con la necesidad quizás de ya arraigarse en otros países porque sus ciudades literalmente desaparecieron. Así es, es lo que ha pasado principalmente en Kiev como lo como lo hemos estado viendo. También la gente que tuvo que dejar Mariupol como lo hemos visto ahí los bombardeos no daban tregua durante varias semanas porque lo que quería finalmente el Kremlin, el Kremlin digo, era poder tomar el control de esta tan importante ciudad portuaria que es muy estratégica por su ubicación y también porque permite crear este corredor, como se dice por parte de la investigación occidental que le permite estar unida con la península anexada, península de Crimea pero también con la región del Donbass por lo tanto era muy importante para Putin poder lograr esta victoria. En Severodonetsk, epicentro de los combates en el este de Ucrania, los civiles no pueden bajar la guardia. Hay explosiones todo el tiempo y metrallas volando alrededor, se oye desde el sótano, así que nos encerramos todo lo posible. La ciudad tenía 100.000 habitantes antes de la guerra, ahora los pocos residentes que quedan se las arreglan desde hace semanas sin agua, gas o electricidad. En este refugio viven 27 vecinos desde hace un mes. Pronto se cumplirán tres meses así, es muy difícil, no sé cuánto tiempo podemos aguantar, no nos queda medicina y hay mucha gente enferma, mujeres enfermas, necesitan medicinas. Severodonetsk y su ciudad gemela de Lysychansk son la última bolsa de resistencia ucraniana en Lugansk, la más pequeña de las dos regiones del Donbass, objetivo prioritario de Moscú. Las fuerzas rusas han rodeado las dos urbes y las bombardean constantemente, en un aparente esfuerzo por desgastar su resistencia y dejarlas sin suministros. Al principio había una posibilidad de escapar, pero pensamos que las cosas no durarían mucho tiempo así, como en 2014. Pero ahora, ¿a dónde podemos ir? Hay bombardeos en las calles, seguimos esperando y no se termina, y no entendemos quién está disparando ni desde dónde. El jueves, el gobernador de la región de Lugansk indicó que los bombardeos en esta ciudad dejaban una docena de muertos y decenas de heridos, y acusó a las fuerzas rusas de bombardear de forma aleatoria el centro urbano con armas pesadas. ¡Gracias! ¡Gracias!